Elementos de la Agencia de Investigación Criminal detuvieron en la Ciudad de México a Jorge Igasi Chávez, quien contaba con una orden de aprehensión en su contra, girada en Guerrero, por los delitos de delincuencia organizada y secuestro. El detenido es uno de los exoperadores claves del cártel de los Beltrán Leiva, además de ser el segundo al mando de Los Rojos. Actualmente, Igasi Chávez lideraba una banda de secuestradores con presencia en tres estados, siendo empresarios sus principales víctimas, a quienes asesinaba cuando no se cumplían sus demandas. Asimismo, ordenó en agosto de 2013 el homicidio de dos elementos de la Policía Federal en la comunidad de Locotito, en Chilpancingo, Guerrero. La PGR informó que también se capturó al sujeto, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de cohecho, uso de documento falso y violación a la ley de instituciones de crédito. Gracias por ver el video.